¿Qué dice de ti tu personaje favorito de Review Starlight? Akira Yukishiro ¿Quieres ser sodomizado? Michiru Otori Eres el Mario Verde por excelencia ¿Y te gusta? Yachio Tsuruhime Tu pasatiempo es molestar a tus amigos Ryu Meifan ¿Aprendiste japonés solo para ver anime sin subtítulos? Shiori Yumeoji Eres el niño de tu grupo de amigos Tamao Tomoe ¿Piensas que Eren no hizo nada malo? Rui Akikaze Eres Simp a más no poder Ichie Otonashi Eres el amigo ruidoso con el que nadie quiere salir Te entiendo Yuyuko Tanaka Duermes tus 8 horas al día Pero no seguidas Fumi Yumeoji Nadie te dejará olvidar tus errores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!